En el departamento del Meta se realizó un plan de choque administrativo que permitió generar un espacio de entendimiento con las ligas para acelerar los procesos y disminuir los trámites y así garantizarle a los deportistas y técnicos el respaldo para su preparación. Todos nuestros deportistas que van a participar en los Juegos Nacionales ya están en este desarrollo de competiciones y todo el proceso de entrenamiento final en la fase de preparatorios para los Juegos Nacionales. Hay que decirles a todos que tenemos 27 disciplinas deportivas en las que vamos a participar, son cerca de 340 deportistas que del departamento del Meta estarán representando nuestra región en las justas nacionales y bueno, las opciones de medalla para nosotros siempre serán significativas. Vinculación de técnicos y monitores y de personal profesional y de especialistas para estar al frente de los procesos deportivos, recreativos y la educación física estuvo enmarcado dentro de este proceso encaminado por el departamento del Meta rumbo a los Juegos Nacionales. En tan solo la fase de preparación son más de mil millones de pesos que hoy el gobierno departamental está invirtiendo a través de todas las ligas que van a participar con sus diferentes deportistas en los Juegos Nacionales. Bueno, esperamos obtener más de 14 medallas, esperamos llegar por lo menos a 20 medallas que son significativas para nuestro departamento, el proceso de entrenamiento, de preparación que han tenido nuestros deportistas ha sido extenso. Para el IDERMETA la preparación de los deportistas no solamente está centrada en los convencionales, la otra cita que asumirán con mucha responsabilidad será la de los paranacionales. En medio del cronograma lo que hemos hecho es definir una línea de trabajo completa, incluyendo los Juegos Paranacionales, con ellos por supuesto que también es una especial atención por las condiciones que representan para nosotros los deportistas en situación de discapacidad, son los más representativos y digamos que son opciones de medalla total para nosotros, con ellos hemos hecho un trabajo importante y con ellos también estamos avanzando de la misma manera que con los deportistas que dan para Juegos Nacionales. El objetivo del META es mejorar la actuación de hace tres años en los Juegos Nacionales donde consiguieron 20 medallas, 3 de oro, 5 de plata y 12 de bronce.